ya hay reemplazo para rebeca jones en la telenovela a cabo hola que tal amigos bienvenidos sean espectáculos show tv la actriz rebeca jones sería reemplazada en los próximos días para la telenovela a cabo fue hace unas semanas cuando rebeca dio un tremendo susto en el medio del espectáculo pues de pronto informaron que estaba hospitalizada y se necesitaba gente para donar sangre para la actriz poco después su agencia de relaciones públicas trató de salir a controlar la nota asegurando que estaba hospitalizada la teoría más fuerte que surgió en ese momento es que a rebeca le había regresado el cáncer sin embargo desmintieron y aseguraron que la famosa actriz tiene una fuerte neumonía y es por eso que se había hospitalizado a pesar de que se dijo que la actriz se encontraba estable de salud por recomendaciones médicas tendría que seguir guardando reposo y sin fecha contundente para volver a las grabaciones es por eso que la producción ya tomó la dura decisión de reemplazarla por lo que el comunicólogo pablo chagra en sus historias de su cuenta de instagram dio a conocer que rebeca jones habría quedado fuera de la producción cabo y esto era definitivo según se dice la producción ya consiguió quien supla a la actriz en esta telenovela y quien continúe con el papel de lucia de noriega la madre del protagonista y que sin duda lleva un papel importante en la historia se trata de la aclamada actriz a cela robinson ella sería quien ocupa el lugar que dejaría por recomendaciones médicas rebeca jones hasta el momento ninguna de las dos actrices se ha pronunciado al respecto sin embargo se espera que la producción de la telenovela cabo anuncie pronto sobre el cambio de rebeca jones por acela robinson yo Gracias por ver el video.